¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo unboxing del canal. Sé que me salté el unboxing de octubre, pero no ha podido ser. Y este mes he adelantado un poquito el unboxing de noviembre. Acordaos de que os podéis suscribir a mi canal, que es gratis y me ayudáis muchísimo. Ahora vamos a ver qué es lo que traen estas ediciones. La primera película que os traigo, como veis, es John Wick 3 Parabellum. Mi querido John Wick, una saga de películas que me encanta. Y en el canal tenéis la crítica de esta última entrega que me gustó, pero bueno, tampoco me entusiasmo tanto como las anteriores. Lo que pasa es que el listón está muy alto. Y esta es la edición en Blu-ray que ha salido hace nada. Y vamos a ver qué es lo que tiene dentro. Y ahora comentamos un poco el contenido adicional. Aquí tenemos la caja. Con su Blu-ray correspondiente. Y ahora os voy a comentar lo del contenido especial. Tenemos aquí un montón de clips, como podéis ver. Esta es una película muy especial para ver su contenido adicional. Porque es una de las mejores actualmente en cine de acción. Y tenemos mucho trabajo de estos especialistas y grandes coreógrafos. Como sabéis, el director de esta saga fue el que interpretó a Keanu Reeves en Matrix. Haciendo de su doble de especialista. Y creo que es una gran oportunidad para ver el gran trabajo que han hecho en estas escenas de acción. Que son muy especiales. Que siguen aumentando en dificultad. Incluso con esa escena con los perros marciales. En fin, qué os voy a contar. Y sobre todo una muy especial que creo que es una de las mejores. Que es la escena con los cuchillos. En fin, si la habéis visto, me gustaría saber qué pensáis de esta peli. De sus efectos especiales. De estos especialistas. De cómo han trabajado en esta saga. Y si no la habéis visto, pues os la recomiendo. Bastante gran película de acción. Y quizá no para mí la mejor de la saga. Pero sí que es muy especial. Porque se nota que han puesto muchísimo trabajo. Y que hay una evolución bastante grande. De cosas muy interesantes en el universo de John Wick. Una ocasión muy especial para conocer mejor el trabajo de estos artistas. La siguiente película que os traigo es Los muertos no mueren. Muchísimas ganas tengo de verla. No la he visto. Y ahora me parece que teniendo Halloween tan cerca. Aunque ya ha pasado. Me apetece muchísimo ver una película de zombies. Pero es que no solo eso. O sea, fijaos en el pedazo de casting. Bill Murray, Tilda Swinton, Steve Buscemi, Caleb Landry Jones, Iggy Pop, RZA, Selena Gomez, Adam Driver, Chloe Sevigny, Danny Glover, Rosie Pérez. En fin. O sea, esto es un no parar de actorazos. Y una comedia que tengo muchísimas ganas de ver. La verdad, sobre todo por su director. Un director muy especial. Y aquí podemos ver el contenido adicional de la película. Que es Bill Murray, el cazador de zombies estrella. Por favor. O sea, eso hay que verlo. Porque simplemente con ese contenido adicional esto ya vale la pena. Mantenerse unidos. Y detrás de las cámaras de los muertos no mueren. Que seguramente será también muy interesante. Y por favor. O sea, Tilda Swinton con una katana en plan Kill Bill. O sea, por favor. O sea, lo compro. Y Adam Driver. En fin. Es que es un no parar con esta peli. Y seguramente cuando la vea pues ya os contaré que me ha parecido. Aquí tenemos el interior con esa mano de zombie. Así que lo dicho, muchas ganas de verla. Si la habéis visto me encantará leer vuestros comentarios aquí abajo para saber si os gustó o no. Y vamos a pasar a la última película. Y aquí tenemos el plato fuerte de este mes que os voy a contar. Spiderman o Spiderman. Lejos de casa. Esta última entrega que cierra la etapa. Número 3. La fase 3 de Marvel. Y que quizá no me gustó tanto como Homecoming. Pero sí que tiene detalles muy buenos. Y sobre todo hablando de los efectos especiales que ahora comentaremos. Como veis aquí nos dice que tiene más de una hora de contenido adicional. Que incluye el corto totalmente nuevo. Lista de recados de Peter. Tomas falsas del reparto y escenas eliminadas. Y además tenemos Huevos de pascua ocultos. Muy muy lejos de casa. Ahora me ves. Furia y Gil. Gracias señora Parker. Y muchas cosas más. Esta es una edición sencilla de Blu-ray de esta película. Pero creo que merece mucho la pena por todo el contenido que nos han mentido aquí. Y sobre todo ese corto, las tomas falsas y las escenas eliminadas. Y seguramente una de las cosas más importantes de esta película y una de las escenas más imponentes. Es una escena que comparten Spider-Man y Misterio. Que creo que los que han visto la película saben a cuál me refiero. Pero técnicamente es una de las mejores actualmente por esos efectos especiales tan realistas. Y creo que merece mucho la pena ver cómo han trabajado. Y lo que hay detrás de todo ese trabajo técnico en cuanto a efectos especiales. Así que para terminar vamos a ver cómo es esta edición en Blu-ray por dentro. Y acabamos por hoy. Aquí por lo menos se agradece un poquito el diseño diferente dentro del DVD. Y no tengo mucho más que decir que si no la habéis visto la recomiendo mucho. Muy divertida. Y muy espíritu Spider-Man. Con este personaje misterio que le aporta un toque muy especial. Y el fin de una fase Marvel. Así que creo que merece mucho la pena que la veáis. Y esta edición la verdad es que tiene muy buena pinta. Abajo en los comentarios como siempre decidme si la habéis visto. Si no, si tenéis ganas de compraros esta edición. En fin, lo que queráis. Y espero que os haya gustado la elección de este mes en el unboxing de noviembre. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Ya sabéis que aquí abajo en los comentarios me podéis decir cuáles de estas ediciones os ha gustado más. Si las vais a comprar, si vais a coger alguna de las ediciones especiales porque hay alguna muy chula. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrútate del cine. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!